La enseñanza y la educación impartida con amor y cariño son aspectos que caracterizan al educador Aldo Verdecia Viga. Yo me gradué en el año 1980, ya en este curso cumplí ya los 44 años de experiencia, más los que tuvimos como práctica social. Aldo es manzanillero de naturaleza, devenido empilonense hace ya más de 40 años desde el cumplimiento de su servicio social. Yo decidí en esa época ser maestro, porque en primer lugar me gustaba la profesión, me gusta ser maestro. Y en segundo lugar, en esa época cuando nosotros cogimos la carrera de Cuba, necesitaba de maestros para las montañas, maestros que fueran a trabajar a cualquier lugar. Y por eso, bueno, yo cogí la carrera, me gradué y así lo hice. Yo desde mi municipio, que no soy de aquí, soy de Manzanilla, pero bueno, de allá vine, trabajé en Manzanilla y trabajé aquí también. Y aquí pienso, ya creo que me voy a jubilar en Pilón. Pilón es su segunda tierra y lo más importante de esta profesión para él es enseñar a esos niños que aún no inician sus pasos por la vida. Me gusta mucho la profesión, es una carrera interesante, preparamos a los niños para el futuro. Realmente todas las profesiones que hay pasan por la mano del educador. Yo actualmente estamos trabajando duro, es un curso difícil, pero para nosotros con muchos retos, pero bueno, lo estamos trabajando, estamos saliendo adelante, educando mucho a los niños, preparándolos ideológicamente y políticamente. Aunque los momentos son difíciles, para este maestro lo más importante es el aprendizaje de sus alumnos, que le inculca cada día los valores patrióticos para formarlos con una correcta conducta psicosocial. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Sistema Informativo de la Televisión en Granma.